le damos la gracia al señor y en este es su programa jóvenes en crecimiento y esta su plataforma escogido tv esperando que usted comente le dé like se mantenga en la expectativa porque el señor tiene una palabra fresca y diferente para estos últimos tiempos tenemos unos invitados muy especiales ellos se estarán presentando para que usted le conozcas yo le bendiga mi nombre es johnny sepúlveda y pertenecemos a la iglesia rescate celestial nuestro pastor germán yose allá en villapenca y estamos allá para servirle también estamos al frente de una obra rescate celestial tercera marcando la diferencia gloria a jesús dios me le bendiga grandemente respondo al nombre de david fernández me congrego en la iglesia faro de luz segunda mi pastor el man yose junto de su esposa mariluz gonzález de yose estamos acá para traer una palabra de bendición una palabra que impactará vida en esta tarde dios le bendiga bueno como ustedes oyeron el señor tiene algo diferente y algo especial para cada uno de ustedes en cuanto a sus necesidades vamos estarnos presentando ante la presencia del señor para que el señor sea quien dirija este asunto y estés repartiendo bendición hasta que sobre y abunde eterno dios y padre celestial damos gracias señor en esta hora este tiempo y este espacio que tú nos regalas para así estarte presentando el programa de este día esperando que tú estés renovando estés transformando estés tocando los corazones que siempre están ahí esperando una palabra viva y una palabra eficaz más constante que todo el padre dofilo bendice dirige dirige este ministro que está aquí en esta hora padre conforme a tu santa y divina palabra pon palabra de vida de aliento y fortaleza en la comunión del padre en nombre del hijo y en la presencia del espíritu santo amén nuestros hermanos con la exposición de la palabra del señor vive cristo para siempre aleluya gloria jesús poderoso es el señor aleluya muy bien que Dios le bendiga nuevamente vamos a entrar rapidito en lo que es la palabra del señor aleluya tú que nos está escuchando que nos estás viendo desde tu hogar aleluya quiero que tú vayas a tu biblia el libro de Daniel su capítulo 3 versículo 24 ahí estaremos leyendo la palabra del señor aleluya gloria Cristo vive y reina por los siglos de los siglos aleluya muy bien y la misma será leída en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén yo también digo amén gloria al nombre de Jesús ellos dicen así entonces el rey Nabucodonosor se espantó se levantó apresuradamente y dio a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey y el dijo he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y él y él aspecto y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego diciendo y dijo Sadrach Mesach y Abednego siervo del Dios altísimo salí y vení entonces Sadrach Mesach y Abednego salieron del medio del fuego aleluya quiero que usted me acompañe a darle gracia a Dios aleluya padre gracias por tu palabra tus palabras son fieles son verdaderas a Dios tus palabras son más cortantes que toda espada de dos filos Espíritu Santo Dios mío nadie en la tierra tiene el poder que tiene tu palabra Dios del cielo aleluya tu palabra tiene el poder para romper los diagnósticos médicos aleluya tu palabra Dios mío aleluya cuando la ciencia dice que ya no puede entonces tu palabra entra aleluya y se manifiesta con poder gloria amado mío a ese Dios que yo vengo a consultar en esta plataforma alabanza Dios mío te pido Espíritu Santo de Dios que mientras vosotros nos unimos a predicar tu palabra amado mío usted venga impactando vida Dios del cielo usted venga haciendo el trabajo cordero santo padre porque hemos ido hemos sido traídos a este lugar alabanza a traer una palabra tuya una palabra que causa cambio alabanza una palabra Dios mío que pudre los yugos una palabra Dios del cielo que aquel que está atormentado alabanza recibe liberación aleluya aquel que tiene el azote Jehová Dios aleluya tiene que recibir liberación amado mío te entrego esta plataforma en esta tarde cordero santo te pido que venga atando los demonios que venga Dios mío quitando toda oposición aleluya que te venga llevando cautivo Espíritu Santo todo lo que detiene la palabra Dios del cielo toda preocupación amado mío llévatela en el nombre poderoso de Jesús aleluya Dios es bueno Dios está aquí en esta tarde aleluya siento la presencia de mi amado en este lugar ya aleluya mi alma te adora Jesús vive Cristo para siempre gloria al Señor gloria a Dios estaremos ministrando la palabra del Señor en esta tarde aleluya bajo el tema un hombre diferente amén alabado sea Dios aleluya mis amados cuando hablamos de diferente aleluya estamos hablando de algo que no es igual ni es común alabados el nombre de Jesús la Biblia dice y relata alabados sea Dios que Dios hablándole al pueblo de Israel de Israel le dijo aleluya le dijo no se aparten de mí no se aparten de mi ley manténganse atado a mí alabados el nombre de Jesús la Biblia dice gloria al nombre de Jesús que el pueblo que el pueblo de Israel alabanza se mantuvo durante un tiempo según Dios le había indicado gloria al nombre de Jesús pero la Biblia dice que al transcurrir el tiempo el pueblo fue declinando aleluya el pueblo se fue desfasando gloria al nombre de Jesús y fue cayendo en algunas cosas que no eran agradables a la presencia de Dios aleluya la Biblia dice gloria al nombre de Jesús que en aquel tiempo se levanta un imperio babilónico aleluya la Biblia cuenta y dice gloria al nombre de Jesús que el Señor hablándole gloria al nombre de Jesús al mismo Israel aleluya le dijo que serían entregados en manos de malhechores aleluya que serían entregados cautivos alabados sea Dios la Biblia dice que se levanta este imperio el imperio babilónico alabados el nombre de Jesús donde lo gobierna un rey llamado Nabucodonosor alabados sea Dios el rey llamado Nabucodonosor aleluya viene a sitiar el pueblo de Israel aleluya llámese Jerusalén alabados sea Dios la Biblia cuenta y dice que al momento de sitiar este pueblo llamado Jerusalén aleluya cuando sitiaban un pueblo mis amados aleluya se llevaban todo lo que era de valor que contribuía a lo que era gloria al nombre de Jesús el reinado de ese rey el cual sitiaba la ciudad alabados el nombre de Jesús la Biblia cuenta y dice mis amados que el rey le da una orden aleluya a su imperio le dicen miren todo lo que es de valor ustedes lo van a sustraer ustedes lo van a traer con vosotros aleluya en ese tiempo aleluya de valor podrían llamar lo que era el oro aleluya podrían llamar aleluya de valor aquella persona que tenían espíritu superior aquella persona que podrían contribuir al reinado del rey en ese tiempo de una manera otra aleluya y en ese tiempo encontraron gloria al nombre de Jesús encontraron unos varones hebreos aleluya unos varones que eran de gran valor y de gran estima alabados el nombre de Jesús varones gloria al nombre de Jesús aleluya que tenían gran valor delante de la presencia del rey alabado sea Dios gloria a Dios aleluya y la Biblia dice mis amados aleluya que encontraron estos varones hebreos y fueron llevados aleluya a Babilonia llevados cautivos alabanza al rey la Biblia cuenta y dice que al llevar estos varones cautivos a Babilonia alabados sea Dios se le fue entregado mis santos hermanos una orden a aquellas personas que cuidaban de estas personas que eran cautivas y la orden que le dieron fue gloria al nombre de Jesús que lo alimentasen que le enseñaran las lenguas que lo enseñaran la costumbre Babilónica alabados sea Dios y este pueblo mi hermano Johnny aleluya este pueblo tenía una costumbre el pueblo de Babilonia este pueblo aleluya tenía su costumbre alabados sea Dios este pueblo sabía conducirse de una manera diferente al pueblo del Señor el pueblo de Israel alabados sea Dios cuando estas personas son llevadas a Babilonia gloria al nombre de Cristo estas personas son llevadas a un campamento de batalla aleluya el cual tal vez ellos no conocían alabados sea Dios pero por su propia concupiscencia por su propio pecado aleluya ellos fueron llevados fue la palabra de Dios aleluya lo cual lo llevó a ese lugar por eso vemos personas a veces que son llevados a lugares aleluya y son llevados como el viento alabados sea Dios el mismo Jesús mis amados fue llevado por el Espíritu al desierto aleluya los que son guiados por el Espíritu dice la palabra que esos son los hijos de Dios aleluya mi alma te adora Jesús gracias y la Biblia dice mis amados que estos varones hebreos llegaron a Babilonia aleluya y estos varones transmitían lo que verdaderamente ellos eran por dentro gloria al nombre de Jesús yo me imagino que estos varones eran personas de poco hablar porque eran de poco hablar porque lo que los rodeaba a ellos no era del mismo parecer de ellos ni era de la misma forma que ellos ni estaban constituidos de la misma forma es como que usted esté hablando con un alemán usted siendo dominicano alabados en el nombre de Jesús y le estén hablando alemán algo que usted no conoce aleluya algo que tú no lo has aprendido estas personas estaban viendo cosas que para ellos no eran común eran personas que habían aprendido a andar bajo los estatutos de Dios personas íntegras en Dios aleluya y aquí podemos ver en la palabra mis amados que estas personas verdaderamente eran íntegros que estas personas verdaderamente aleluya no tenían cola que le pisen como dicen por ahí alabado sea Dios eran personas alabado sea Dios intachables alabado sea Dios esta gente aún viendo el reino aleluya un reino grande aleluya un imperio que tenían en contra de ellos alabado sea Dios porque este imperio estaba en contra de esta persona hebrea aleluya porque este imperio este imperio oprimía de una manera u otra a estos varones fueron cuatro varones hebreos entre ellos estaba Daniel Sadrach Mesach y Abednego la Biblia dice el nombre de Daniel el nombre de Daniel el significado de ese nombre Jehová es mi juez hay personas mis santos hermanos que donde ellos llegan aunque ellos quieran hacer lo que quieran no pueden porque son marcados desde el vientre de su madre este hombre yo digo que este hombre era marcado por Dios porque allí todavía el rey le cambió el nombre y le puso nombres de demonios aleluya y este hombre en sí siguió siendo Daniel alabado sea Dios en el corazón donde este hombre todavía estaba en nombre de Daniel aleluya en Babilonia este hombre tenía el nombre llamado Bersasar pero este hombre en el interior aleluya su sangre era de Daniel alabado sea Dios hombre que no se contaminó este hombre dijo mi hermano Johnny alabado sea Dios él sí dijo no me contaminaré con la comida del rey el rey dijo esta persona alimentenmelo déjenmele comida aleluya y este hombre dijo no me voy a contaminar con esta comida yo estoy en un altar de brujería que yo esté aquí porque el mismo Dios permitió que yo esté aquí pero no que me contamine aleluya vive Cristo para siempre gloria a Dios gracias así es ministro santo es el nombre de Jesús Daniel y y los varones que estaban con él mantuvieron su principio amén aunque estaban en un lugar que no era el suyo pero allí mantuvieron su principio la biblia enseña que el rey dejó ración para ello de comida y vino y Daniel dice la palabra de Dios que halló gracia delante del jefe de los ognuco y convino con él en que le diera legumbres por diez días y que si en esos diez días ellos no estaban más robustos que los demás que se hiciera como el jefe de los ognuco le habían mandado amén y al cabo de los diez días Daniel y sus y sus hermanos estaban más robustos que los otros santos o sea Dios Dios se agrada de cuando nosotros le somos fieles donde quiera que estemos y eso esa palabra esta palabra nos enseña a nosotros a mantenernos firmes y fieles en lo que hemos aprendido a no violentar nuestro principio porque en el libro de eso de capítulo 20 vemos que la palabra dice que Dios al pueblo de Israel en los mandamientos le dice que no se potren delante de ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y abajo en la tierra amén y allí le da una serie de principios y vemos que estos varones y Daniel que conocían esta palabra se mantuvieron firme en su principio no se dejaron doblar amén aunque estaban en un lugar diferente donde se adoraba otro Dios donde no tenían su misma costumbre pero se mantuvieron firme allí y esto es una enseñanza para nosotros nosotros que somos jóvenes y estamos sirviéndole a Dios amén y nosotros le instamos a la juventud que nos escucha a que se mantenga firme en Dios en lo que en lo que han aprendido en lo que en lo que ha aprendido de aquel que los rescató del mundo porque nosotros hemos sido rescatados del mundo y como hemos sido rescatados del mundo hemos obtenido de parte de Dios unos principios que no lo teníamos en el mundo entonces donde quiera que Dios nos lleva tenemos que mantener nuestros principios no podemos violentar los principios eso fue lo que Dios eso fue lo que o sea eso es lo que esta lectura y esta historia nos enseña a nosotros aparte de mucha enseñanza que tiene amén amén gloria a Dios aleluya dejamos nuestro hermano mis amados esta palabra de estos varones ante este hombre que estaba cargo de ellos fue una palabra que marcó la diferencia porque este dijo este varón dijo yo no me voy a contaminar él marcó lindero ahora bien el hombre de Dios que es diferente o el que decide ser diferente porque esto es una decisión si yo estaba en el mundo y estaba haciendo estaba perdido en los deleites del mundo y yo decidí venir al evangelio yo empiezo a marcar lindero yo empiezo a marcar territorio y adueñarme de un territorio que ya yo marqué estos varones hay algo impactante acá cuando estos varones ya luego de Daniel interpretarle el sueño al rey y de que se manifestara el sueño del rey porque no fue solamente que él soñó sino que se le olvidó se le olvidó que cosa gloria a Dios Daniel tenía que pedirle a Dios que le revelara a él también lo que este rey se soñó luego de que eso sucede y este hombre empezó a marcar un territorio de que verdaderamente él iba a marcar la diferencia en Babilonia lo que a mí me impacta de estos varones es que cuando ellos le dicen al rey cuando al rey le dicen mira hay tres varones que ellos dicen que no se van a postrar ante la estatua que está construido el rey irritado dice pero cuáles son esos varones tráiganmelo dice la Biblia que los varones imagínese usted cuando están y yo creo que cuando están cantando el himno nacional si usted se queda sentado en el palacio nacional probablemente no te vean porque todo el mundo está parado pero allí era todo el mundo postrado y tú parado o sea todo lo que está de pie tenía que notarse de lejos estos varones lo iban a ver de lejos que no se postraban ante cualquier instrumento de música que sonase en ese tiempo tenían que postrarse así es estos varones dijeron dentro de ellos dijeron no nos vamos a postrar y eso no fue lo que nos enseñaron eso no fue lo que a mí me enseñaron hay niños que usted lo instruye desde pequeño y él tiene 18 20 años y probablemente está haciendo cosas que no fue lo que usted le enseñó aleluya vive Cristo para siempre por eso es que este asunto depende de una decisión todavía usted instruye al niño y esto depende de una decisión gloria al nombre de Jesús lo muy impactante que yo encuentro acá es que estos varones cuando el rey dice calienten el horno siete veces más del acostumbrado demostrando él la ira que él tenía yo meditaba en estas palabras y decía ciertamente él ha tomado el número perfecto de Dios a donde verdaderamente Dios se va a meter en el problema aleluya el número siete siete veces más de lo acostumbrado alabado sea el nombre de Jesús yo dije cuando este hombre mencionó el número siete aleluya este hombre abrió un portal en el mundo espiritual alabado sea Dios dice la Biblia que lo echaron en el horno de fuego ardiendo y sabe que es lo que no se quema en el horno de fuego lo que no se quema en el horno de fuego es lo que ha sido purificado y santificado lo que no todavía no ha doblado su rodilla a los baños eso es lo que no se quema yo decía pero la ropa de ellos debería de haberse quemado ahora la ropa de ellos también estaba santificado dice la palabra que Dios mío aleluya ni el olor a humo el el pelo de esos varones aleluya quedó intacto el pelo no tiene que llegar a la candela donde está él con solamente resplandor ya el pelo empieza a consumirse y ni una hebra de cabello aleluya estos varones marcaron la diferencia y le demostraron a todo Babilonia que hay un Dios todopoderoso en el cielo y que si tú te dispones ser diferente aunque el pueblo aleluya esté corrompido aunque tú veas la juca aunque tú veas el vape aunque tú veas todo lo que tú veas aunque tú veas que salgan diferentes tipos de cerveza aunque tú veas que todo el ambiente esté corrompido la diferencia depende de ti aleluya tú puedes marcar la diferencia gloria al nombre de Jesús así es nosotros estamos llamados a ser diferentes veamos lo que veamos amén estos tres varones le dijeron al rey sepa oh rey que nosotros le servimos a un Dios que nos puede salvar y si no nos salva aún así no nos potraremos porque porque ellos habían decidido mantener su principio habían decidido ser diferente amén habían decidido poner en práctica lo que habían aprendido de parte de su Dios gloria a Cristo y eso nosotros hoy en día como creyentes tenemos que decidirlo es un asunto de decisión de nosotros decidir serle fiel a Dios donde quiera que estemos no importa la situación no importa el problema en el cual estemos pero decidir nosotros ser diferentes decidir nosotros mantener nuestro principio y estar firme en lo que hemos aprendido eso es lo que estos tres varones nos enseñan a nosotros con su actuación en aquel lugar que habían sido llevados de parte de parte de Dios y se mantuvieron firmes ante Dios y le mostraron a aquellas personas que el Dios de ellos era el Dios verdadero cuando nosotros nos mantenemos en nuestro principio cuando nosotros somos diferentes le enseñamos a los demás que el Dios nuestro es el Dios verdadero amén que el Dios nuestro es el Rey de Reyes el Señor de Señor amén y estamos llamados nosotros aunque nademos contra la corriente porque eso nosotros tenemos que entenderlo nosotros en estos tiempos que estamos viviendo como creyentes vamos a nadar contra la corriente para ser diferentes amén para nosotros ser un hombre o una mujer diferente tenemos que nadar contra la corriente si nos si nos dejamos llevar de la corriente no vamos a ser diferentes porque si ellos se hubiesen dejado llevar de la corriente de lo que estaban allí ellos no iban a ser diferentes no iban a mostrar la grandeza de Dios que aunque lo metieron en ese horno aunque el horno lo calentaron más de lo acostumbrado pero de allí ellos salieron intactos amén y eso nos enseña a nosotros que no importa el horno en el cual no metan amén no importa el horno en el cual no metan si nosotros estamos allí en ese horno por agradar a Dios y por ser diferente Dios estará con nosotros alabanza rey aleluya vive Cristo para siempre gloria a Jesús la Biblia nos enseña aleluya acerca de un varón aleluya llamado David David de tanto que no habla la Biblia de David alabanza rey gloria a Dios hay algo que yo me enfoco aleluya y es que David dentro de los hijos que tenía Isaí aleluya él era diferente alabanza él no era igual aleluya usted puede ver que la palabra dice cuando Dios manda a Samuel a que unja el rey de Israel aleluya el hombre va a unir por lo que él ve alabanza cuando él ve este hombre que según él entendía cumplía con las cualidades del rey él dijo este tiene que ser el hombre Dios le dijo no ese no espérate aguántate que yo voy más allá vive Cristo para siempre todavía hay uno que no está en la mesa aleluya que es diferente a ello aleluya que tiene el corazón diferente a ello alabado sea Dios la Biblia dice que cuando este hombre alabanza hace el acto que fue el acto donde deja todo Israel sorprendido donde él derrota al gigante aleluya nadie pensaba que este hombre tenía con que pelear con este gigante porque el que lo miraba humanamente decía no pero no este no es no este no es el hombre vive Cristo para siempre pero este hombre tenía cualidades internas que lo definían como diferente a los demás hijos de Isaías vive Cristo para siempre y estos varones donde ellos llegaron ellos decidieron mantenerse y mostrarle a todo este pueblo que se postraba es lo mismo que estamos mirando ahora el pueblo está postrado está postrado totalmente yo he ido a lugares vive Cristo para siempre que dicen no se puede predicar la palabra aquí están postrados vive Cristo para siempre estoy yendo a un hospital con mi mamá y en ese hospital dicen que está restringido predicar la palabra yo digo están postrados aleluya están postrados hacia la estatua alabanza al rey amén así es y nosotros eh gloria al señor para siempre entendemos amén entendemos que aunque muchos que aunque muchos están postrados todavía hay un remanente que estamos de pie que está de pie amén estamos de pie y en el nombre de Jesús nos vamos a mantener de pie y siendo siendo diferente amén el mismo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra mostró que nosotros podemos ser diferentes amén nosotros en Dios en Cristo Jesús dice la vida todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y en Él nosotros podemos ser diferentes podemos mostrarle al ser humano que en Cristo Jesús se puede eh caminar andar de una forma diferente en esta tierra gloria a Dios amén aleluya muy bien mis santos hermanos ustedes que nos escuchan aleluya que nos están viendo por esta plataforma este es el mensaje que Dios le ha traído a ustedes en esta tarde aleluya decide ser diferente decide marcar la diferencia en tu barrio decide marcar la diferencia en la universidad decide marcar la diferencia en el hospital decide marcar la diferencia donde quiera que tú vayas aleluya déjame decirte alabado sea Dios que yo decidí marcar la diferencia en mi familia el primero que llegó al evangelio en mi casa fui yo alabado sea Dios cuando yo invité a Jesús a mi casa aleluya mi familia alabanza rey de gloria yo marqué lindero en mi familia alabado sea Dios y desde ahí en adelante aleluya yo decidí que mi familia tenía que ser diferente aleluya yo te suelto en esta tarde que mire por donde tú estás caminando aleluya mira hacia donde tú te desplazas mira a ver cuál es la corriente que te lleva mira a ver si tú estás marcando la diferencia en tu barrio aleluya vive Cristo para siempre santo ser Señor aleluya gloria al Señor esperamos que el Señor siga ministrando tu vida a través del mensaje de su palabra donde dice el tema un hombre diferente y eso en realidad lo que Dios está buscando en estos últimos tiempos de que no andemos conforme al sistema sino conforme a Jesucristo así que en este programa jóvenes en crecimiento y en esta su plataforma escogido TV te decimos que el Señor tiene algo diferente para tu vida como siempre comenta dale like mantente en la expectativa porque Dios tiene una palabra fresca para estos últimos tiempos así que Dios te bendiga Dios te guarde hasta la próxima ¡Gracias!